Está acá con nosotros Carolina Papaleo. Invasión de argentinos tuvieron hoy. Nos invadieron, hoy nos invadieron. Qué terrible esto. Está bueno, podés hacer ese tipo de intercambio. Hoy a la mañana veíamos que en Morphys precisamente estaba lleno de uruguayos, estaba Seba Almada, estuvo Rada y el Pichu. Ah, está bastante. El Pichu Estrano. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida al Uruguay. Muchísimas gracias, una vez más. En estas horas te deben haber dado la bienvenida 20 veces, pero te la doy igual. No sé, ¿sabés qué no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué sé yo, pero no sé si me dieron la bienvenida. Qué despropósito. Ay, qué terrible. Qué terrible, hay gente que es mala. Bueno, a hacer falladas a Uruguay. Sí, sí, a hacer falladas con el elenco de Uruguay, las últimas dos funciones como para cerrar la temporada desde 2017. Las últimas dos funciones en el MUBI. En el MUBI, sí. Creo que ya están agotadas. Ya están ahí, ya han salido a la venta. Las que están agotadas son las del primero, ¿no es cierto? De noviembre, de miércoles, que tienen dos funciones y yo llego para la del 14 y la del 21. Entonces estás martes, ¿no? Los martes, sí. Martes 14 y 20. Y martes 21. ¿Ya están a la venta esas entradas? Sí, esas ya están a la venta. Ya hay venta anticipada, así que bueno. ¿Cuándo te vas a ir de esta nota y ya está agotada? Ah, ya está. Y ya se terminó todo. Qué fe que se tiene el tipo. Sí, y ella ni te digo, olvídate. Entre los dos. Claro, ¿qué andás? ¿Estás retomando estudios? Sí, empecé la facultad. Una vez que estaba terminando Falladas allá en la Argentina, empecé la facu y también estoy haciendo en Buenos Aires, en los centros culturales de la ciudad, un unipersonal que yo escribí, que lo actúo, así como una pequeña pymes, ¿viste? Hice como todo y ya se lo voy a dar a acá a Diego. Le dije, Diego, tenés que traerme a Uruguay con el unipersonal, te pido por favor. Y bueno, así que bien, bien, estudiando, haciendo y con esta propuesta que cuando Muscare me escribió y me dice, uy, ¿sabés qué? Paola, ¿qué es este personaje? Pues nosotras las conocimos cuando ellas fueron a la Argentina a ver Falladas allá, fuimos a comer. Entonces dice, no puedo hacer porque acordás del programa. Sí, me acuerdo que decía un programa. Bueno, justo graban los martes y ella no puede hacerlo. Ah, le digo, me parece re divertida la idea. Porque hacer, nunca me pasó hacer una obra que yo hice en mi país, venir con actrices que además yo no las conozco a ellas actuando, las conocí esta noche nada más. Yo siempre digo que cuando leo un texto, ya me he cruzado con todo el mundo trabajando ya en la Argentina, entonces es como que les voy escuchando las voces a mí mientras voy leyendo el texto. Y acá era, bueno, a ver, esta experiencia nueva. Así que hoy tuvimos un ensayo. Sí. ¿Ya ensayaron? Hoy tuvimos un ensayo y la verdad que fue re bien. Ellas me dicen, no, no, está bien, no, no. Le digo, no, yo quiero hacerlo para que ustedes estén tranquilas también. No, vos no te preocupes, vos movete. Porque, bueno, hay como pequeñas modificaciones. Algunas de estas. Pero ya muy bien, ya el 14 la hacemos. Karina, nosotros te hemos visto muchísimas ficciones. Sí. Ficciones que han llegado acá a Uruguay, que han marcado, todo el mundo recuerda, muchas. Pero hay un tema con las ficciones en Argentina, ¿no? Se están haciendo pocas, o por lo menos no tanto como antes. No, no, se están haciendo muy pocas. Sí, se están haciendo... ¿Es un tema de dinero? Es un tema, yo creo que es un tema un poco como todo, viste, que todo no es una sola variable. Creo que el mercado ha cambiado, creo que la tele cada día se está convirtiendo en algo más chico en cuanto a la producción y obtener mayor rentabilidad. Y la verdad que hacer una novela es una apuesta económica para el productor. Por supuesto que también es un negocio donde también hay mucho rédito. Vos la podés vender afuera, según la cantidad de países que la vendés, vas teniendo tu rédito. Pero dentro de nuestro país, y creo que en este momento, además, hay una variable que tiene que ver con Internet, con poder ver los capítulos por Internet, donde en una nota que me hicieron allá, dicen, pero ¿cómo puede ser? Que están haciendo una novela y están diciendo, y si te perdiste el capítulo, ¿podés verlo antes? Entonces vos decís, ¿para qué me voy a sentar a la hora que me dice, que me propone el canal, y mirar la novela, si total la puedo ver? En cualquier momento, pararla, seguir cuando puedo, seguir haciendo cosas. Y además, chicas, la ganancia, en el sentido de que aquello de que se vendía el teleteatro a determinado lugar, ya no se puede hacer más, porque lo ven por Internet. Sí, igual se vende, porque las televisoras igual venden, y hasta los productores pueden vender el formato. Podés no venderlo con nosotros, con los actores, pero sí vendés el formato. El problema está que dentro de nuestro país, el canal, digamos, y la novela y el productor, lo que vive es de la tanda publicitaria, como todos, como vimos en la tele. Ahora, si vos, la novela no tiene tanto rating, porque la están mirando mucho por Internet, bueno, el que te está publicitando no pone la plata, porque para qué va a poner, es todo una cadena. Es una cadena. O sea que, bueno, estamos complicados. Va cambiando. ¿Yanina? Sí, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Me iba a preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia para vos como actriz, con combinarte con estas actrices uruguayas que contabas que quisiste tener un ensayo y compartir con ellas? ¿En alguna de ellas ves algo de las actrices argentinas, aunque sea el mismo rol, o encontrás en el mismo rol cosas muy diferentes? Creo que cada uno de los roles tiene como un physique du role que han respetado. Es más, me contó Diego que antes de viajar a la Argentina, ya tenían como repartidos los papeles. Yo anoche que pude ver la función, está como el espíritu de cada uno de los personajes, ¿no? La locura del personaje que hace allá Patricia Palmer, que es esta médica que llaman para, esta psicóloga que llaman, que yo digo cuando entra el personaje de la psicóloga está más fallada que todas las que están ahí adentro, que las cuatro amigas. Creo que diferente a lo que hace Patricia, es lo que hace, pero claro, el espíritu de la locura le pasa, pero por otro lado. Así que está bueno cómo se puede mantener un personaje, cada uno mantiene su impronta, digamos, que tiene que ver con el personaje y no con la actriz que lo está haciendo, y cómo cada una lo va moldando a su forma. Y seguramente la función va a salir diferente cuando esté yo, porque el teatro lo que tiene es eso, que se arma un sistema nuevo y empieza, si una variable te cambió, te empieza a cambiar todo. Seguro. Claro, látima que no tenemos mucho más tiempo. Me gustaría hablar de las telenovelas. Yo miraba. Ah, perfecto. Miraba todas las novelas tuyas. Sí, aparte yo te charlo de lo que quieras, no olvídate. Hablando del presupuesto, tengo que cumplir con un compromiso, si me permitís. En Montecable las promociones son increíbles y con débito BBVA, además insuperables. En octubre contratá todo el entretenimiento en alta definición, fútbol uruguayo, los partidos de la Celeste y las mejores ligas del mundo con 25% de descuento durante 12 meses. Promo exclusiva si hacés débito automático con tarjetas de crédito BBVA. Además, podés acceder cuando quieras a Click and Play y disfrutar del mejor contenido. Quedate con la mejor opción. Llamá al 2-900-90000 o ingresá en www.montecable.com. Caro, vamos a volver a charlar con Carolina. Vamos a hablar con Diego. Me amenazo con el dedo, viste. No, no, no. Vamos a hacer un móvil de un ensayo. Claro, no hay ensayo. Bueno, del teatro. Sí, del teatro, sí. Bueno, ven. Mandás una cámara a la noche y ya está. Yo quiero trabajar con Diego, porque después de las fotos que estoy viendo, anoche vi unas fotos, lo llevo a cenar a lugares tremendos. ¿Qué pasa? Y vi por la cena. No, no, eso obvio, pero te juro, me intimidó. Vos no sabés lo que era la mesa de anoche. La vi, vi una foto. Por eso, pero en vivo y en directo. Panini, bueno. Pero era como, yo entré y dije, ¿qué es esto? Vamos a tener una junta, una cosa. Daba empresa, ¿eh? Sí, 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 daba Wall Street. Quiero trabajar con Diego, sí. Una cena. Obvio. ¿Para qué el resto? Un aplauso grande para Carolina. Gracias, Caro, por venir.